...activado Brasil, realmente el presidente federal, yo Brasil lo conozco porque la vida me ha llevado por allí algunas veces, de hecho la primera vez que se presenta Lula da Silva yo estoy en Brasil y vivo un poco la campaña que hacen el Partido de los Trabajadores. Realmente el poder está en los estados, por eso el país no se va a fracturar. Políticamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Don Luis, hay una polarización a nivel mundial, lo vamos a ver en España, en las próximas generales, se va a ver cada vez que hay un enfrentamiento. Entonces yo no creo que haya riesgo de un enfrentamiento civil en Brasil, sinceramente, no lo creo. Es un país lo suficientemente grande como para eso, para que no haya, más allá de que esas 48 horas donde el candidato Bolsonaro tarda en decir, asumo los resultados, lógicamente no han sido neutrales. Ya ha habido contacto de todo tipo entre el equipo de Lula y el equipo de Bolsonaro para llegar a una situación de compromiso y no dejar las calles de Brasil incendiadas. Yo creo que Brasil saldrá adelante. A mí me parece inconcebible, de verdad, que una persona condenada, aunque después alguien haya anulado las pruebas porque las cosas, según qué sitios son así, pueda ostentar de nuevo la presidencia de un país como Brasil, que es una potencia en su zona, de un poder incalculable desde el punto de vista económico, es una gran potencia emergente desde hace 25 años y lo seguirá siendo otros 25. Pero claro, a nivel de consumo Brasil es increíble. De tal manera que no puedo entender, como por mal que lo haya hecho Bolsonaro la gestión del COVID y otras cosas, cómo Lula da Silva hoy tiene el 51% de los votos de los brasileiros. La verdad es que me cuesta trabajo asimilar esto.